Y al pie de un árbol Tropa vieja de Francisco L. Urquizo Lectura de Eduardo Figueroa Primera parte Capítulo 5 Era un día domingo en la tarde cuando me entregaron una carta de mi madre. Casi me hizo llorar. La pobre debió haber batallado mucho para hacer aquellas letras. Algún alma caritativa le ayudó seguro para escribirme. Era una carta con una letra muy grande y llena de faltas, pero que me llegaba muy adentro. Horizonte, Coahuila, 15 de mayo de 1910 Señor Espiridión Cifuentes Cuartel del Noveno Batallón en Monterrey, Nuevo León Querido hijo, le pido a Dios y a la Virgen Santísima que te haya ayudado y te siga ayudando en ese infierno en que has de estar tú. Ya me figuro los azotes que estarás recibiendo allá y las malas pasadas que tendrás que sufrir. Hijo, ¿hasta cuándo te volveré a ver? Se me afigura que primero me muero. Ya estoy vieja y abandonada y enferma. Todas las noches me da un dolor en un costado. Y por más que me pongo hierbas y tomo perlas, no se me quita. Y tengo que aguantarme callada la boca para no quejarme y dejar dormir a la pobrecita gente con quien vivo y que tanto trabaja en el día y tanta falta le hace descansar en la noche. Estoy aquí viviendo de la caridad que me hace tu compadre Celedonio. Él me da de comer y arrimo en su jacal y lo procuro desquitar en lo que puedo y me ha comido en todo. El pobre de tu compadre tuvo que venirse con todos nosotros pa' acá en su carreta de bueyes que le emprestaron para traer todos los triquis. Estamos aquí en el horizonte. Tu compadre está de peón y como él no estaba acostumbrado a eso, pues se fatiga mucho. Dice que no pierde la esperanza de volver a vender carne. Tu hermano Hase se julló desde que te agarraron a ti la leva. Por ahí andará quien sabe en dónde. Yo no tengo noticias de él ni pon remedio. Los amos de aquí también son gachupines y les gusta sintinciar a los peones. Hijo, se me afigura que ya no te vuelvo a ver. Estoy como si me hubieran muerto mis dos hijos. Ya nada me queda en este mundo. Siempre estoy rezando por ustedes dos y enviándole mis bendiciones. Que Dios nos ayude a todos. Tu madre que te quiere. Amadas y fuentes. Se me rodaron las lágrimas. Pobrecita de mi mamá. Tan lejos, tan pobre y tan abandonada. ¿Cuándo podría yo verla y ayudarla? ¿Cuándo? Tanto que había sufrido para criarnos a nosotros. Y ahora que éramos hombres sus dos hijos. Ahora que ya estábamos fuertes para mantenerla y darle un bienestar. Siquiera lo necesario. Ganado a fuerza de trabajo. Nada. Un hijo de soldado por cinco años y el otro huyendo. Y ella arrimada de limosna, trabajando y enferma. ¿Qué podía ser yo? ¿Qué podía ser nadie como no fuera Dios? Un soldado que me vio tan triste, acurrucado en un rincón con la carta entre las manos, se me acercó a darme algún consuelo. Yo lo conocía de vista. Sabía que se llamaba Juan Carmona, que era nativo de Pachuca y que formaba parte de la misma sección. ¿Qué te pasa, compañero? ¿Por qué tan triste? Le enseñé la carta y le conté lo que me sucedía. Ay, tienes razón. No es para menos. Y ni remedio tiene eso, compañero. ¿Qué le vas a hacer? Aquí se acabó todito y ni llorar es bueno. Yo también tengo mi pena y me la como y me la bebo a tragos como si fuera rancho de todos los días. ¿También tienes tu madre abandonada por allá en tu tierra? No, yo perdí a mis viejos desde hace muchos años, desde que era yo escuincle. Mi pesar es otro que puede que sea peor. Te voy a contar lo mío. A veces hace falta contarle a alguien lo que uno lleva adentro. Siquiera para tener el consuelo de que otra gente lo sepa también y lo compadezca a uno. Tú, como eres nuevo, comprenderás lo que sufro. Pareces buena gente y todavía no te han maleado los golpes y las malas pasadas. Yo soy de Pachuca, tú ya lo sabes. De allá, de un mineral muy lejos de estas tierras cerca de México, de la mera capital de la república. Allí era yo minero como casi toda la gente pobre de la población. Mi padre era barretero, mi abuelo también lo fue. Tenía yo que ser a fuerzas del mismo oficio que aprendí con ellos desde chico. También aquella vida es dura. Es dura y peligrosa. Cientos de metros abajo de la tierra, poniendo barrenas y tirando piedras. A veces con el agua hasta la rodilla, a veces hasta el pecho. Sudando a chorros y respirando polvo. Lejos del sol y alusándose apenas con las lamparitas de mano que no llegan a romper nunca la negrura de las piedras. Son las minas infiernos por lo caliente y por lo lóbregas que están. Los hombres parecen condenados, desnudos, bañados en sudor y en agua. Gastado el alma con el pico y con la pala como si fueran a acabar con todas las piedras de los cerros y llegar hasta el fondo de la tierra. Salir a flor de ella, quién sabe hasta dónde. Se acaban los hombres, se gastan los pulmones y se hacen piedras adentro en fuerza de respirar puro polvo. Y adelante, adelante, detrás de las vetas que se ensanchan y se angostan y se vuelven a ensanchar. Piedras y más piedras, oro y plata revueltas con el sudor y con la sangre de la pobre gente que vive como topos en la tierra, lejos, muy lejos de la luz del sol. Allí, en lo hondo, se va quedando la vida entre las piedras. Allí se quedan los cuerpos enterrados cuando ya no pueden más. Piedras que después son pesos y onzas de oro. Pesos que ruedan por el mundo y que sirven para todo. Y onzas de oro que se guardan en las cajas fuertes como reliquias. Quién sabe pa' qué. En una de aquellas minas quedó enterrado mi abuelo el día en que menos lo esperaba. Quedó en la raya como buen minero. Un trueno acabó con él y le echó encima todo el tiro de una mina. Tenía ahí una sepultura de oro y plata de mucha ley, que no ha de tener seguro ni los reyes. Un sepulcro que tiene encima un cerro lleno de árboles, que se mira desde muchas leguas antes de llegar a Pachuca. Allí ha de estar mi abuelo dormido en una cama de plata. Mi padre también cayó en las mismas andanzas. Estaba ya viejo. La mina le había acabado los pulmones. Su salud se había quedado regada en los tiros, en los socavones y entre las piedras ricas del mineral de la compañía del Real del Monte. El día menos pensado le quitaron el trabajo sin más razón que la de estar viejo y enfermo de silicosis. ¿Qué iba a hacer el pobre viejo fuera de la mina? Toda su vida se la había pasado allí. Nunca supo hacer otra cosa que escravar las piedras y poner barrenos. Ni modo que fuera a comenzar a aprender otro oficio ya en sus años. ¿Qué iba a hacer? Y hizo lo que todo minero viejo y desahuciado. Bajar a la mina dándole una vuelta al camino derecho. Bajar por donde se pudiera y como hubiera el lugar. Por las buenas o por las malas. Era necesario comer y habría comida en la casa mientras hubiera fuerzas en los brazos y empuje en el alma. Fue lo que allí le dicen un metalero, un trabajador de las minas que se roba los metales de la compañía. Bueno, robar es como le dicen a eso, pero mi padre, que en paz descanse, y yo que lo acompañaba desde entonces, nunca robamos nada. Nuestro buen trabajo nos costaba arrancar las piedras y sacarlas para afuera. ¿A quién le robábamos el metal? ¿A la tierra? La tierra es de todos, es de quien la trabaja. Es nuestra madre grande, la única, de donde hemos salido y a donde vamos a volver tarde o temprano. Nuestro trabajo nos costaba arrancar el metal y qué trabajo. Mi madre nos echaba tacos de tortillas con carne y con frijoles que nos aguantaran cinco o hasta diez días. Salíamos con el itacate bien relleno y con nuestras herramientas. Mi padre y yo nos juntábamos con otros compañeros iguales a nosotros y todos juntos con la oscuridad de la noche nos metíamos por los tiros olvidados de las minas. No nos faltaba a cada quien nuestro cuchillo por si salía algún guarda que se nos pusiera en frente. Bajábamos los tiros por escaleras viejas que a cada momento se podían romper y matarnos a todos. Tiros como el de San Rafael, como el del Bordo, como el de San Juan Pachuca, como los dos Carlos de más de seiscientos metros de hondo. Una pasada mala, una resbalada, un escalón podrido que se rompe y hasta el otro mundo. A veces ni siquiera había escalera y teníamos que bajar por los cables o pisando en las mismas piedras del ADM. Así que lograbamos bajar, había que buscar en medio de la oscuridad con nuestras linternas las vetas buenas para trabajar allí y arrancar el metal. El trabajo del minero es duro y peligroso. Peor, mil veces peor es el que tiene que hacer el metalero. Pero, para él no hay seguridades, ni luz eléctrica, ni ventilación, ni jornal. Por su cuenta ha de hacer todo y lleva el riesgo en el trabajo y en el que lo puedan sorprender y meterlo en la cárcel por mucho tiempo. Allá adentro a seiscientos o setecientos metros de hondo, con el agua a la cintura, sudando a chorros, duro y duro con los picos para arrancar las piedras buenas. Durábamos a veces hasta una semana sin salir a flor de tierra, hasta que se acababan los tacos y también hasta que contemplábamos los treinta o cuarenta kilos que podíamos cargar en el espinazo. Algunas veces, con nuestro costal al hombro, salíamos de la mina, deslumbrados con la luz del sol, y no era raro encontrarnos de pronto con que nos cerraban el paso un guarda o dos. Íbamos decididos a todo y cuchillo en mano nos abríamos paso. En una ocasión mi padre tuvo que matar a uno que se puso de fierros malos. En otra vez nos tirotearon. El metal lo vendíamos escondidas a un señor que nos lo compraba a buen precio. Teníamos siempre encima a los guardas de la compañía y a todos los policías del pueblo. En muchas ocasiones fuimos a dar a la cárcel, enredados en un proceso largo de meses y meses. La última vez, la tengo metida en la cabeza como si fuera ahorita mismo, habíamos estado trabajando mi padre y yo tres días seguidos en un tiro viejo de la mina de Santa Gertrudis. La carga estaba lista y ya íbamos a salir. Iba yo por delante subiendo por una escalera carcomida. Mi señor padre iba detrás. De pronto, tronó la escalera vieja y se desprendió del muro la parte por la que iba subiendo mi padre. Sentí el frío de la muerte. Mi padre se balanceaba agarrado con una mano de un barrote y tratando con la otra de buscar un apoyo en las piedras del tiro. Con el susto se me cayó el costal de las piedras. Súbele a prisa y búscate una reata para que me vengas a sacar, gritó mi padre. En un instantito trepé el tramo que me faltaba para salir. Estábamos a unos cincuenta metros distantes del boquete y como a unos ciento y pico del fondo de la mina. Ni un alma había por allí afuera. Tendría yo que ir a buscar la reata hasta la casa del pueblo o ir a pedir ayuda a la misma gente de la compañía. Me asumé para decírselo a mi padre. No voy a tardar. Aguántese lo más que pueda. Aguántese tantito. Voy a buscar la reata. Apenas pude oír las últimas palabras de mi padre. Salían por el boquete de la mina como si fuera de una sepultura. No te dilates mucho que miro esto muy feo. Voy a tratar de bajarme otra vez. Después, oí un traquidazo de palos que se quiebran y de piedras desprendidas. Todo quedó en silencio. Grité, lloré, recé las oraciones que sabía a toda prisa. ¡Virgen Santísima, que no le haya pasado nada a mi padre! ¡Que no le haya pasado nada! ¡Que no le haya pasado nada! Iba yo desesperado buscando a alguien, a quien fuera, minero, gringo o policía. Alguien que me tuviera una reata y me ayudara a sacar a mi padre, aunque después nos zambutieran a los dos en la cárcel. Di con un guarda y me llevó con uno de los ingenieros de la mina. ¡Cómo se rió el gringo aquel de mi dolor! ¡Cuánto batallé para convencerlo que salvará a mi padre! Yo mismo bajé por la reata hasta el fondo del tiro. Allí estaba el pobrecito viejo hecho pedazos. Cerquitas de él estaban regadas las piedras del metal que habíamos desprendido. Después fui a dar a la cárcel una temporada larga y cuando ya pensaba yo que iba a salir para seguir batallando, me metieron de soldado. Primero me llevaron a México, al depósito de reemplazos, y después me vine a dar hasta aquí, hasta Monterrey. Mi pobre viejita se murió a los dos meses justos de mi padre. Se juntaron los dos, allá en la eternidad. Si ya no tienes padre, ¿qué te aflige, pues, tu libertad? ¿Libertad? ¿Quién sabe nunca lo que es eso? Yo creo que los únicos libres son los muertos, que ya se liberaron de sus mismos cuerpos. Nadie es libre en este mundo. A unos hombres los mandan otros hombres y los que aparecen más libres los mandan sus mujeres, o sus dolencias, o sus vicios, o sus necesidades. El estómago manda, la cabeza manda, cada cosa del cuerpo manda. ¿Qué más da estar aquí o en otra parte? Pues, entonces, pues. Tengo un hijo que acaba de nacer, uno más que viene a sufrir y que ni conozco siquiera. Conmigo se vino una muchacha de pachuca que me tenía ley. Me ha seguido desde entonces y acaba de salir de su cuidado en esta mañana. Ella sola, por ahí, sin un doctor siquiera, y yo aquí, apergollado, sin poder arrimar siquiera un jarro de agua, si no fuera por una vieja también soldadera. Puede que hasta se hubiera muerto, y puede que hasta hubiera sido mejor. ¿No te parece? ¿Y qué piensas hacer? ¿Aguantar? Pobre criatura, con un padre tan infeliz como yo. De veras que los hijos debieran ser nomás para los ricos, para los que les puedan dar de comer y vestir. ¿Qué se ganará Dios con mandar muchachos a los pobres? ¡Ay, pobre criatura! Ojalá y se muriera mejor antes de que nazca. ¡Hombre, no! Ha de ser un consuelo siempre tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Un soldado como nosotros? ¿Para qué? ¿Para que venga a dormir en estos chiqueros apestosos llenos de piojos? ¿Para que aprenda en lugar de cosas buenas puritas maldiciones? ¿Para que vea cuando pueda darse cuenta cómo porrean a su padre y cómo manosean a su madre y cómo rola ella entre la tropa? ¿Para que coma rancho y siga batallón como los perritos langucientos de los pelotones? ¿Para que sirva nomás de risa a todos y para que les meta de contrabando la marihuana? ¿Para eso nomás? No, mejor que se lo lleve el sarampión o la escarlatina. O lo que salga más pronto. Que se vaya el angelito. Ancina como vino. Bueno, mejor, ojalá y mejor se vaya. Pero, ¿cómo han de servir las criaturas para contrabandear la marihuana? Uf, cómo eres nuevo. No sabes de estas triquiñuelas de la tropa vieja. Mira, cuando son de pechos y los traen cargados en la espalda a sus madres, les meten entre los pañales las tripas de aguardiente o de mezcal o los manojitos de hierba. A ellos no los esculcan los cabos y los sargentos. Nomás a las viejas. Cuando ya son mayorcitos y pueden caminar, no les faltan argucias para hacer lo mismo. ¿No te has fijado en un escuinclillo mugriento que trae un quepi viejo y que casi siempre anda jugando montado en un carrizo que le sirve de caballito? Pues ahí entre los cañutos de carrizo siempre mete la hierba y hasta también buenos tragos de mezcal y ni quien se las espante. Ya más de grandecillos se juntan con los de la banda cuando hacen escaleta lejos del batallón y con el pretexto de que les enseñan a tocar las cajas les meten debajo de los parches las hojas o las tripas. Pronto aprenden también a emborracharse. Las viejas soldaderas les enseñan a robarse las gallinas y de robar volátiles a robar otra cosa. No hay más que un pasito. Al final de cuentas, ya de muchachones acaban como nosotros, de soldados. Soldados veteranos desde que comienzan la carrera porque ya antes pasaron por todo. Ya están curtidos en el cuartel y saben todas las mañas de la tropa vieja. Son como los gatos que se acerencian no con los que son sus amos sino con las casas donde se criaron. ¿Tú crees que a los que así crecieron les importan los golpes y las maltratadas? Ni mella les hacen. Si nunca oyeron hablar palabras buenas ni vieron otra cosa que las cuadras cuarteleras les gusta el uniforme, el ruido de la banda y las mochilas. Conocen mejor los toques que muchos de los viejos y pueden corregir hasta los oficiales. Como son reteáguilas, pronto ascienden a clase y ¿qué clases? Son los peores. Los que más maltratan a los reclutas y los que más les pegan. El cabo de presos ese del chirrión que ya te ha porreado a ti que se llama a cabo Reinaldo Aguirre ese es de esos. Tiene una alma negra y una mano pesada. Goza el hombre golpeando a la gente y mentándoles la madre. Es tan duro, tan duro que ya pronto lo han de ir a ser sargento. Algún día puede que llegue hasta oficial también. Dicen que nació aquí en el cuartel y que nunca llegó a saber bien a bien quién fue su padre. Su madre rolaba por todo el batallón. Presume de veterano porque cuando apenas tenía unos 7 u 8 años le tocó aquella acción de Tomachic allá en Chihuahua. ¿Sabes de eso? No, nada. Pues por allá en el año del 93 se sublevaron unos indios chihuahuenses en un pueblo que se llama Tomachic que dice que había entre ellos una muchacha india que decía que era la virgen de Cabora y que predicaba a todos ellos que habían de acabar con todas las gentes que no la adoraran. Aquellos indios dicen que eran muy bravos y muy buenos tiradores que nomás agarraban la carabina y se la ponían en la cintura como si tuvieran los ojos en el ombligo y sin apuntar nunca no fallaban los tiros siempre atinaban a la pura cabeza de la gente. Al grito de ¡Viva la virgen de Cabora! y ¡Arriba el gran poder! mataron mucha gente pacífica y tuvo que ir la federación a meterlos al orden. Le tocó al noveno a este mismo batallón en que ahora estamos ir a aquella campaña. También fueron unas compañías del once que estaban en Sonora. Aquellos doscientos indios bravos casi acabaron con toda la juanada que les echaron. El noveno se acabó. Mataron al teniente coronel Pablo Yepes y a muchos oficiales y de tropa ni se diga. Sobraban muchos chacos y dicen que todos los tiros dieron solo en la cabeza o en el pecho. Nada de heridos. Muertos todos. Acabaron por fin con la indiada. No quedó ni uno pero ellos también casi barrieron con la federación. El cabo Aguirre cuando está de buenas cuenta unas cosas de entonces que se queda uno con la boca abierta. ¿De modo que el noveno tuvo ya su agarrón? Se acabó entonces casi todo y nuestra bandera tiene una porción de agujeritos de las balas de los indios desde aquella vez. Compañeros aquí huele a tortilla tostada. Era Otamendi el que había sido periodista que llegó entre nosotros. Tú serás el que viene oliendo. Aquí este nuevo ni siquiera conoce la hierba. ¿Cómo? ¿Qué es esto de tortilla tostada? Pregunté yo curioso. Es este periodista que ha de querer chupar marihuana. Traigo aquí unos tres cigarros de los buenos que le saqué a los muchachos de la banda y si mañana me dan ustedes sus dos reales de haber les doy uno a cada uno. ¡Zas! Yo con la pena que traigo para olvidarla aunque sea un rato nomás hago el trato contigo. Tú también. ¿Cómo te llamas? ¿Cifuentes? ¿Conoce lo que es bueno ahora que hay modo? Bueno, probaré de eso a ver si se me borra la carta de mi madre a falta de vino. El vino es nada junto a la hierba. Ahora verás. Se sentó Otamendi a nuestro lado, sacó los tres cigarros del fondo del chacó, prendió un cerillo y a poco las tres brasas brillaban en lo oscuro del rincón de la cuadra. Yo nunca había fumado más que cigarros de hoja con tabaco del tigre, pero aquel de papel de estraza y hierbo medecida no me supo mal. El oficial de semana, el sargento y el cabo de cuartel estaban muy distraídos jugando a la baraja en la puerta de la cuadra. El soldado cuartelero se ocupaba en remendar un pantelón. Solo nosotros estábamos en el rincón, entretenidos en nuestros recuerdos. Otamendi tenía la palabra. Se conoce que la hierba le soltaba la lengua. Parecía un poeta. ¡Ay, hierbita libertaria, consuelo del agobiado, del triste y del afligido! Has de ser pariente de la muerte cuando tienes el don de hacer olvidar las miserias de la vida, la tiranía del cuerpo y el malestar del alma. Sacudes la pesadez del tiempo, haces volar y soñar en lo que puede ser el bien supremo. Eres el consuelo del infeliz encarcelado, bálsamo del corazón y de las ideas, humo blanco que se eleva como la ilusión, música del corazón que canta la canción de la vida del hombre inmensamente libre, libre de los demás hombres, libre del cuerpo, absolutamente libre, hierbita santa que crea Dios en los campos para alimentar a las almas y elevarlas hasta él, hierbita que tienes el don de darnos alivio y de hacernos olvidar, quisiera decirte un verso. Otamendi seguía hablando, pero su voz ya no llegaba a mis oídos. Me había yo vuelto sordo y ciego para las cosas mundanas. Primero fue una especie de estupor, después una ceguera, un zumbido en la cabeza muy fuerte y al ratito algo como si fuera un despertar, pero un despertar muy raro y muy bonito, sin cuerpo y sin ganas de nada como si todito lo tuviera yo. Andar por el aire sin ruido alguno, volar por encima del cuartel, de los pueblos, a través de las paredes y un sol que es sol, un sol de todos colores, azul, verde, amarillo, colorado, carmesí, pajaritos cantadores, música en todas las cosas, sones alegres, canciones. Así ha de ser la gloria, suavecita, de todos los colores y de todos los sonidos. Ahorita, si me dieran un balazo, si me mataran, ni fuerza me haría. Seguiría volando, seguiría oyendo, seguiría mirando. ¿Qué puede haber mejor? Y yo, que pensaba tan triste en mi madre, creyendo que estaba afligida y sufriendo. Está muy feliz, llena de gusto, contenta, bien vestida y llena de salud. Qué bien le ha sentado el cambio de rancho, y a Nicanas tiene, está muy derecha y hasta con sus chapitas coloradas. Compadre, compadre, qué buen cuaco trae hasta ahora. Aquel coloradito no le sirve a este ni para el arranque. ¿Cuándo vamos a San Pedro a darnos un resbalón con las muchachas? ¿Se acuerda de aquella chata caderoncita? Viéndolo bien, los gachupines de Lequeito no eran tan peores. A veces pagaban y eran mal hablados, pero también soltaban la fierrada cuando se hacía necesario. Don Julián, por cada mentada de madre que echaba a los peones, les soltaba un peso. Hacía hasta ganas, daban de ser maltratado. Cuatro o cinco pesos diarios. Ay, no ma. Bonitas gringotas con las piernas blancas y su pelo güero. Ni falta que les hace la ropa bien a bien. ¿Para qué sirve la ropa? Nomás pa' embrollar a las gentes y pa' estorbar. Me abrazan con sus brazos, me aprietan con sus piernas blancas y lisitas. ¡Qué bien huele! ¡Qué sabroso besan! La vida, la vida, la vida es un beso. ¿De dónde serán estas gringas? Yo nunca las había vicenteado antes. ¿Qué cosas hace Dios pa' nosotros? ¿El dinero pa' qué sirve? ¿Qué gana el rico con sus pesos? Nada. Junta y junta dinero en el lodazal en que vive. Montones de plata que se vuelven humo. Humo que se lleva el viento, como el humo de este cigarrito que siquiera emborracha y hace ver y oír y sentir como ninguno. Tengo todo lo que quiero y, como todo tengo, no quiero nada. Parece como si fuera bajando de un globo. Oigo allá abajo la voz de Otamendi que sigue recitando. Indio infeliz, levántate y golpea. El tirano caerá cuando tu brazo quiera. Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Gañán soldado, empuña tu fusil y apunta. Apunta a los tiranos. Sacude el yugo, pueblo infeliz, envilecido y hambriento. Yérguete y mata. En un charco de sangre ahí estaba tendida para siempre callada, para siempre dormida. Pueblo, ¿qué le debes a Hidalgo? ¿Qué le debes a Juárez? Nada le debes a nadie porque sigues sumido en la ignominia. Nada te mereces y por eso nada tienes. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que le debe su independencia a un cura? De noche, cuando pongo mis sienes en la almohada y tu recuerdo vuelve a mi alma a aparecer, camino mucho, mucho y al final de la jornada ya nunca volveréis. Noche de Plata Bajé de mi globo completamente y me paré en el suelo. Allí estaba enfrente de nosotros el oficial de semana, el sargento y el mentado cabo Reinaldo Aguirre con su chirrión en la mano. Ya se enmariguaron estos hijos de la tiznada. Métales duro, cabo. Ahorita verás no más, mi teniente. Nos llovieron los zurrigazos por el pecho y por la espalda en medio de los insultos del cabo enfurecido. A punta de golpes nos sacaron hasta el patio a los tres. Nos bañaron a cubetazos y nos hicieron tragar a viva fuerza una caramañola de agua a cada uno. ¡Hasta que revienten! Alrededor del patio ¡Paso veloz! ¡Marchen! Y ahí estábamos corre y corre con la lengua de fuera y empapados. Duro con los chirriónazos. Duro, duro. Cuando ya íbamos a azotar de cansancio, otra caramañola de agua, como si nos estuviéramos muriendo de sed. Y a correr, a correr otra vez por todo el patio, a punta de chicote y de malas razones. ¿Quién sabe cuántas horas corrimos y quién sabe también cuántos golpes nos dieron esa noche? Por primera vez en mi vida había probado un cigarro de hierba y había sabido también cómo se corta la borrachera a fuerza de agua de correr y de golpes. un cigarro de hierba y de ます. Un cigarro roll